Una partida que quizás hubieras preferido que sea de otra manera. Sí, seguro, y después también de venir de una final de mundial y llegar a otra final que no es nada fácil, creo que da mucha bronca, pero bueno, tenemos que estar todos muy orgullosos de este equipo y de esta selección. Nosotros no nos sentimos como frustración, como te dije recién, creo que no es fácil en menos de un año llegar a dos finales, crear lo que creamos en la gente y creo que las críticas siempre las llevamos. Nosotros no damos bola a lo que hablan los demás y simplemente nos centramos en defender la camiseta de la selección y creo que lo demostramos cada vez que entramos a la cancha. En lo particular, ¿cómo lo tomaste? ¿Quedaste afuera del último partido, de los últimos partidos? ¿Cómo te sentís? Sí, a uno siempre le gusta jugar, sea el partido que sea, y más una semifinal y una final de Copa América que era muy importante para nosotros, pero bueno, por un problema de salud no pude estar, pero siempre apoyando de afuera y lamentablemente no se nos pudo dar eso que fuimos a buscar en el primer momento. Lo que yo creo es que nosotros en la gente creamos una ilusión gracias a este grupo, a la unión de este grupo y lo que demostró tanto en el Mundial como en esta Copa América que con unión y fuerza se llega a conseguir muchas cosas.